Aplausos Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tan y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tan y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Si te gusta el video haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá ¡Nos vemos! Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.